Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Jessica Hilaert, soy responsable de marketing para la región de Europa del Sur. Estoy ahora con Mark Moncada, especialista de aplicaciones para X-Rite Ibérica. Mark ahora va a presentar el webinar con el tema Función Devicing del software I-One Profiler. Tenemos una parte teórica y después una parte de demostración en vivo. Recordamos que podéis escribir las preguntas que tenéis en el panel de control. Hay una sección de chat, preguntas. Entonces podéis escribir las preguntas y colectaremos todas las preguntas al final del webinar y Mark respondera. Una última cosa antes de empezar el webinar. Si algunos de vosotros tienen acceso al Twitter, podéis sin problema comentar en vivo durante la sesión de ahora con el hashtag X-RiteWebinar14. Bueno, ahora Mark puedes empezar. Gracias. Muchas gracias Jessica. Buenas tardes a todos. En el webinar de hoy vamos a cubrir los siguientes temas referentes a la tecnología de Devicing. Empezaremos con una breve introducción de cómo actúan los perfiles ICC convencionales y cuáles son sus limitaciones. Después de eso explicaremos qué son los perfiles de Devicing, qué ventajas nos aportan, cómo se crean y en qué casos pueden sernos útiles. Finalmente, como ha comentado Jessica, realizaremos una demo en vivo para mostrar las funciones de Devicing en el software de X-Rite I-One Profiler. Bien, para entender mejor qué son los perfiles de ViceLink, cómo actúan y cuáles son sus ventajas, voy a explicar qué son los perfiles convencionales. Primero, cómo actúan en su conversión de color y cuál es la principal idea detrás de su arquitectura. Los perfiles ICC convencionales tienen conexiones entre espacios de color dependientes del dispositivo y el espacio de color si el app que esté es independiente del dispositivo. Por ejemplo, los perfiles CMYK de salida contienen lo que llamamos en inglés Lookup Tables o los LUTs por sus siglas. Estas Lookup Tables son tablas de conversión de CMYK a LAB, incluso en la otra dirección, o sea, de LAB a CMYK. Además, el perfil contiene los cuatro propósitos de conversión o Rendering Intent en inglés. Por tanto, esto significa que el perfil CMYK de salida, como por ejemplo el perfil ISO Coated o el perfil Swap, contienen un total de seis Lookup Tables. Estas tablas son tres tablas para la dirección de conexión de valores CMYK a LAB, una para perceptual, una para colorimétrico, ya sea relativo o absoluto, y una para saturación. Y otras tres tablas para la dirección de conexión al revés, es decir, de LAB a CMYK, y otra vez, una para cada uno de los tres propósitos de conversión perceptual, colorimétrico y saturación. Para ejecutar una conversión de color y CC, se necesitan al menos dos perfiles, uno de origen y otro de destino. El de origen debe coincidir con el espacio de color de la imagen o archivo que se quiere convertir. El perfil de destino describe el espacio de color al que queremos convertir esa imagen. Además, de los perfiles de origen y destino, se tiene que definir también el propósito de conversión. La conversión de los valores del color de origen a valores de color de destino se realizan a través del espacio de color LAB. Esto asegura la mejor correlación posible entre valoración visual y valores colorimétricos al transformar los colores. La filosofía y gran ventaja de estos perfiles de color y CC es que, inicialmente, se pueden generar independientemente para cualquier dispositivo de entrada o de salida, o cualquier proceso posteriormente y cualquier perfil de entrada o de salida. Se puede conectar también cualquier otro perfil. No son totalmente independientes entre sí por medio del espacio de color LAB. Llamado también espacio de conexión de perfiles. Evidentemente, esta arquitectura lo que permite es una gran flexibilidad en el proceso de la reproducción del color. Los datos se pueden crear sin tener la necesidad de saber el proceso que vamos a utilizar, si va a ser un proceso de salida, tipo offset, flexo, proofing, y se pueden utilizar con resultados óptimos en cualquier proceso de salida. Pero, estos perfiles tienen ciertas limitaciones, especialmente cuando se aplican en conversiones entre procesos de impresión. Por ejemplo, una de las condiciones de impresión offset a otras distintas. Pongamos, por ejemplo, entre un estucado, un coated a un un coated. Estas condiciones tienen propiedades específicas de separación de canales o de generación de negro. Además, la pureza de los canales de color se pueden perder en los archivos convertidos de CMYK a CMYK. Esto es debido a que la conversión pasa de un espacio de cuatro canales, que es el CMYK, a un espacio de tres canales, que es el LAB. Y, posteriormente, se transforma otra vez de este espacio, el LAB, de tres canales, a otro de cuatro canales, que es el CMYK de destino, como se puede ver en esta diapositiva. En este caso, vemos que lo que, en principio, sería un parche de negro puro 100%, se puede ver contaminado por los demás colores, por el cian, magenta y amarillo. Bien. ¿Por qué los ajustes de separación son tan importantes? Pues porque, con el uso del canal del negro, el espacio CMYK está sobredeterminado. Esto quiere decir que las diferentes combinaciones de porcentajes de cian, magenta, amarillo y negro, pueden dar como resultado el mismo color visualmente, respecto a lo que sería colorimétricamente. La expresión es sencilla. Teóricamente, el negro o diferentes porcentajes de negro pueden ser creados con mezclas de cian, magenta y amarillo. Los ajustes de separación, también llamados la generación de negro, en un perfil son reglas que especifican cómo se combinan y cómo se componen los colores, sean con cian, magenta y amarillo y o con negro únicamente. Bien, la decisión de qué ajustes se van a utilizar, conocidos como GCR, el comienzo de negro, el ancho de negro y demás, dependen de estos aspectos tipográficos específicos, relacionados con el proceso de impresión, como por ejemplo, cuánto negro se necesita para estabilizar el balance de grises y conseguir mejores detalles. ¿Cuál es el mejor comienzo de negro para una curva de negro pura para tener una mejor resolución? ¿O cuánto cian, magenta y amarillo se debe reemplazar por negro para ahorrar tinta, entre otros? Si las propiedades de los canales de color puros se pierden en la conversión, pueden ocurrir varios problemas en la impresión. Los textos en negro, por ejemplo, pueden ser impresos en cian, magenta y amarillo y los ajustes de sobreimpresión se pueden perder completamente. Incluso pueden aparecer sombras borrosas y saltos en las degradaciones en las partes críticas de la imagen. Pues bien, precisamente para solucionar estos problemas que hemos comentado hasta ahora, se pueden utilizar los perfiles de ViceLink. Los perfiles de ViceLink contienen conexiones directas entre espacios de color de dos dispositivos. Por ejemplo, de CMYK a CMYK o de RGB a RGB o incluso de RGB a CMYK o viceversa. Esto quiere decir que la conversión de color ya no vuelve a pasar más por el espacio de color de conexión LAB. Un perfil de ViceLink contiene la conexión de dos perfiles ICC convencionales específicos en un archivo fijo. Esto implica que los perfiles de ViceLink no se puedan conectar con otros perfiles. Lo que implica un pequeño inconveniente a nivel de flexibilidad. También se tiene que tener en cuenta que el propósito de conversión va incluido en la información del perfil de ViceLink. Y es fijo para cada uno de ellos. Cabe destacar también que los perfiles de ViceLink tienen el formato específico de la especificación de formato de perfiles ICC. Esto implica que son totalmente utilizables en cualquier tipo de proceso en el que se usan perfiles ICC convencionales. Es una plataforma independiente de la aplicación que usemos. Se tienen que también tener en cuenta dos apreciaciones importantes. Cuando se aplican perfiles de ViceLink, el espacio de color de origen debe coincidir con el espacio de color de origen de los datos que vamos a aplicar en el perfil. Y dos, los perfiles de ViceLink, al ser tan específicos de los dos dispositivos concretos, no pueden ser incrustados a los datos después de la conversión. Bien, ¿y cómo los creamos? ¿Cómo hacemos estos perfiles de ViceLink? Pues vamos a verlo ahora a un nivel general. Más adelante lo veremos en la demo. En el software, el DeviceLink, como por ejemplo el módulo DeviceLink del software de X-Rite I1 Profiler, se tienen que especificar los perfiles de origen y destino deseados. La conexión de estos perfiles a un DeviceLink fijo se produce a través del espacio de color LAB, aunque antes dijimos lo contrario. Esto se hace para preservar resultados colorimétricos precisos. Pero las reglas específicas y preferencias en las propiedades de color se las especifica el usuario. Ante todo, definiremos un propósito de conversión, para que el software sepa qué tablas del perfil de origen y qué tablas del perfil de destino tiene que usar. En la mayoría de estos casos se utiliza el relativo, pero hay muchos casos también en que el perceptual será la mejor opción. Dicho esto, queda claro que los perfiles de DeviceLink solo contienen las tablas de conexión de un solo y específico propósito de conversión, al contrario de los convencionales que, como hemos dicho antes, contenían todas las tablas de todos los propósitos. Aparte de esto, el usuario puede definir las reglas de generación de negro y la preservación de la pureza de los canales de color. Estas reglas serán consideradas en las conexiones de los espacios de color y no se perderá más la trazabilidad de los colores a nivel de contaminación. Al final de la presentación vamos a ver que todo esto de una manera práctica con la demo de creación de perfiles de DeviceLink con el software I1 Profiler. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son las ventajas de los perfiles de DeviceLink. Como he mencionado anteriormente, la gran ventaja es que las propiedades de la conexión entre los espacios de color de los dispositivos se puede controlar, especialmente la generación de negro y la pureza de los canales. En la diapositiva vemos como un tono lleno de negro en origen se mantiene como 100% de negro después de la conversión. De hecho, cuando convertimos datos ya preparados para ser impresos de unas condiciones de impresión a otras distintas, mediante perfiles ICC convencionales, como por ejemplo el ISO Coated o el ISO Uncoated, ocurren problemas típicos como sombras se vuelven borrosas o los detalles se pierden o incluso otros problemas. Estos efectos ya se pueden minimizar preservando el comportamiento de la separación del perfil de origen. Obviamente, una transformación de color precisa colorimétricamente de un espacio de color de un dispositivo a otro tiene nuestra máxima prioridad. Esto significa que preservando el canal de negro idéntico al de origen en la imagen no funcionará, pero el comportamiento general sí se puede proyectar al espacio de color de destino, siempre en coherencia con los otros canales. También se puede dar otro problema con datos para imprimir proporcionados por diferentes proveedores. Aunque estén preparadas para unas condiciones de impresión específicas, normalmente tienen diferencias en el total de consumo de tinta. Combinar estas imágenes en hojas de impresión más grandes puede causar dificultades, dado que se comportarán de diferente manera durante la tirada de impresión. Con Device Link se pueden conectar el mismo origen y el destino, pero reajustando los valores del consumo total de tinta. O también se puede conectar un perfil de origen que coincida con el espacio de color de los datos de entrada a un perfil de destino para las condiciones de impresión de nuestra impresora. Y con todo esto, redefinir los ajustes de separación específicos. Esto obviamente ayuda a poner coherencia en los datos de entrada para evitar problemas en el proceso de impresión. Otra ventaja consiste en crear un Device Link con nuevas definiciones de separación que usen la máxima sustitución de tintas de color por negro. Esto ayuda a minimizar el consumo de tintas de color, que suelen ser más caras que el negro, asegurando el mejor resultado colorimétrico posible. Bien, ya hemos comentado las ventajas de preservar colores limpios. Un ejemplo de problema de impresión es que se pierde la información precisa en las sobreimpresiones, cuando los canales de origen en la imagen se ven contaminados después de la conversión. En este caso, el RIP no aplica las reglas de sobreimpresión creando problemas de registro. Por eso, cuando se utiliza un perfil Device Link, el proceso de entrada y de salida se conoce perfectamente y, por tanto, es posible controlar mucho más las propiedades de conversión de color. Esto es una de las grandes ventajas comparado con los perfiles ICC convencionales, que se crean independientemente sin conocer las conexiones entre los procesos de entrada y de salida. Una vez presentadas las ventajas de los perfiles Device Link, vamos a ver algunos casos prácticos en los que la tecnología Device Link nos puede resultar útil. Tal como hemos comentado, Device Link proporciona más control de color para conversiones entre condiciones de impresión similares. Por ejemplo, diferentes tipos de papel o para conversiones de un perfil isogenérico a un perfil específico de nuestra prensa, que suele referirse a las mismas condiciones de impresión, pero que se ha creado con datos de caracterización propios. Otro caso de utilización podría ser cuando tenemos datos de anuncios o campañas que normalmente se producen con perfiles por defecto, estándares como Isocoated o Swap en Estados Unidos. No obstante, estos anuncios pueden ser impresos en procesos en procesos de rotograbado. Por tanto, si se tiene que aplicar a los datos de conversión de offset a rotograbado, podemos tener muchísima contaminación de los diferentes canales. Al contrario del offset, en el proceso de rotograbado se suele utilizar un canal de negro muy suave en las imágenes de medios tonos, lo que llaman en el mercado de rotograbado, lo que llaman el negro esquelético. Pero por otro lado, los requerimientos de pureza de los canales de color suelen ser muy similares. Por tanto, en este caso, el uso del Device Link puede ser muy adecuado. También hemos comentado la capacidad de reducir el uso y, por tanto, el coste de las tintas CMYK en el proceso clásico de impresión, así como sistemas de impresión de gran formato. Aparte de la conversión CMYK a CMYK, Device Link también permite conversiones de RGB a CMYK y viceversa. El mapeo de los colores primarios y secundarios muy saturados y puros funciona realmente bien. Esto resulta especialmente útil para, por ejemplo, conversiones de espacios de color de pequeño a grande. Imaginad que recibís los datos preparados para ser impresos en ISO Coated o en Swap y queréis imprimirlos en una impresora Inject Digital con un espacio de color RGB con mucho más gamut que el ISO Coated y queréis utilizar toda la gama de colores que permite la impresora Inject Digital. Pero no como un caso de Progen, sino una impresión directa. Si aplicamos perfiles convencionales y CCE, en este caso sería imposible hacer más grande la gama de colores de origen. Pero con Device Link esto sí es posible, ya que se pueden reescalar los colores puros. Gracias a que conocemos perfectamente tanto el proceso de impresión de origen y el proceso de impresión de destino. De todos modos, el resultado final dependerá básicamente de las propiedades de los perfiles conectados. Pensad también en archivos de página como los archivos PDF que contienen diferentes objetos, como por ejemplo, imágenes a medio tono, objetos vectoriales sólidos o áreas de texto. En este caso, en el caso de tener que convertir este tipo de archivos a otro proceso de impresión CMYK, es indispensable la capacidad de preservar la pureza de los canales. Y Device Link puede ofrecer esa preservación. Los perfiles de Device Link incluso se pueden usar para conversiones para proofing. De todos modos, es importante no limitar la precisión colorimétrica del mapeo de color. Me explico. El objetivo del proofing es, en un sistema de impresión digital de pruebas, simular lo mejor posible los colores, en términos colorimétricos, de un proceso de impresión. Las propiedades de las cintas y el sustrato de la tirada de impresión pueden ser muy diferentes a las cintas y el sustrato del sistema de pruebas. Por tanto, es absolutamente necesario que las tintas del sistema de pruebas se puedan mezclar libremente para conseguir una prueba precisa de color. Por ejemplo, imaginemos que el color resultante de una impresión de un tono lleno de cian puro en un proceso de impresión offset-cogated. El sistema de pruebas puede que necesite añadir ciertos porcentajes de magenta o amarillo para conseguir el mismo color. Por tanto, al aplicar Device Link para proofing, no se tiene que preservar la pureza de los canales de color. Y normalmente, se tendrá que definir un comportamiento de separación relativo al específico del sistema de pruebas y no al de la prensa. Aparte de todas estas ventajas, los perfiles de Device Link no, y digo no en mayúsculas, sustituyen a los perfiles ICC convencionales, sino que los conectan entre sí, proporcionando grandes ventajas en áreas específicas de aplicaciones tales como las que acabamos de comentar. Bien, ahora que ya sabemos cómo actúan estos perfiles de Device Link, permitidme mostraros una pequeña introducción sobre el módulo Device Link del software de X-Rite I1 Profiler. Este módulo permite conectar cualquier tipo de perfil en cualquier dirección, ya sea de RGB a RGB, de CMYK a RGB o viceversa, de CMYK a CMYK, etc. Independientemente si son RGB, CMYK o multicolor. Hay ciertas excepciones como los perfiles de espacio de trabajo genéricos RGB, tales como Adobe RGB, EDIRGB o SRGB, y también perfiles de entrada como perfiles de escáneres o cámaras. Estos perfiles de escáneres o cámaras y los genéricos no se pueden utilizar para la creación de un Device Link. También tenemos todas las posibilidades para configurar el comportamiento de separación. Lo veremos más adelante y más al detalle en la demo que vendrá a continuación. Pero os avanzo que estas posibilidades son la preservación del canal de negro del perfil de origen, o usar el canal de negro del perfil de destino, o redefinir y personalizar los ajustes de separación, incluso tiene la opción de ahorro de tinta que fuerza a usar el máximo de negro en detrimento de cian, magenta y amarillo en la separación. Hay también una opción para adaptar el consumo total de tinta. Aparte de los controles de separación, también hay control absoluto de la pureza de los canales. Lo veremos en un instante. Aparte de todo esto, también es muy importante saber que el módulo Device Link forma parte del nivel de licencia I1 Publish, pero solamente se puede desbloquear con un instrumento I1 Pro 2 o con un dongle externo. Si se dispone de un I1 Publish con un instrumento I1 Pro de primera generación, no tendremos la posibilidad de desbloquear el módulo Device Link en el software. Obviamente, si forma parte del paquete I1 Publish, obviamente, con los paquetes I1 Basic y I1 Photo no será posible desbloquear este módulo. Bien, ahora cedo un momento la palabra a Jessica para que nos comente las últimas iniciativas de marketing y de cursos de Gapai. Sí, gracias Mark. Sí, una última cosa sobre las iniciativas de X-Trite para el mes de april. Tenemos distintos cursos, workshops en Suiza, en Regensdorf, donde se encuentra la empresa X-Trite en Suiza. Organizamos diferentes cursos, clases de aplicación. Ustedes pueden encontrar la información en nuestro sitio web x-trite.com en la parte exhibiciones. Entonces, organizamos tres diferentes cursos a propósito de la impresión en la tecnología de impresión en largo formato, impresión offset, impresión flexo. Entonces, estas clases están organizadas en el mes de abril. También tendremos otras sesiones probablemente en junio y también el final del año, pero la agenda por el mes de abril es este. Entonces, si estáis interesados en participar, por supuesto, pues, tener más información en nuestro sitio web. Esto. Gracias Mark. Un placer, Jessica. Bien, dicho esto, vamos a hablar del módulo de ViceLink en una demo en vivo para que veáis el funcionamiento de dicho módulo. bien, para poder ver el módulo de ViceLink obviamente tendremos que en la página principal ir a el modo avanzado del software y nos aparece este módulo perfilado de enlace de dispositivos traducido DeviceLink. ¿De acuerdo? Bien, para utilizar este módulo como hemos comentado antes en la presentación necesitaremos un perfil de origen un perfil de destino y una configuración de dicha conexión de perfiles. Vamos a hacer el ejemplo con el ISO COATED como origen. veis que para seleccionar dicho perfil únicamente se tiene que venir a los perfiles que aparecen aquí en pantalla que son todos los que están instalados en el ordenador en cuestión y arrastrarlo a perfil de origen. Por otro lado el perfil de destino que utilizaremos será el UNCOATED lo soltamos en el módulo de destino. Nos aparece aquí una visualización como podéis ver del gamut de ambos perfiles ¿vale? Y ahora ya podemos pasar a decirle al software cómo queremos dicha conexión entre estos dos perfiles. Tenemos cuatro opciones cinco opciones para decirle cómo vamos a conectar los perfiles en el device link. Cabe destacar que este que tenemos ahora mismo señalado que es el ajuste espectral y el primero que es usar generación de negro de destino estas dos opciones sólo aparecen si el perfil ha sido creado con o sea los perfiles tanto de origen como destino han sido creados con I1 Profiler ¿de acuerdo? bien vemos claramente una de las opciones es ahorro de tinta que hemos comentado antes lo que hará es intentar preservar al máximo posible el canal de negro en detrimento del cian magenta y amarillo para preservar el coste de las impresiones usar generación de negro de origen sería mantener la separación del perfil de origen el de destino sería mantener la de destino y por otro lado tenemos la generación de negro personalizada vemos que si seleccionamos esta opción nos aparece la gráfica de cómo vamos a separar el negro y tenemos diferentes opciones que configurar bien negro inicial negro máximo y curva de negro es si no muy parecido tiene a ser lo mismo que la generación de negro por GCR si subimos el negro inicial no iniciaría a imprimir negro hasta el 78% si lo bajamos pues empezará mucho antes y el negro máximo es hasta cuanto más negro vamos a imprimir en el perfil la curva de negro es la fuerza de la curva si es más curvada o más recta también tenemos para elegir el ancho de negro el ancho de negro define cuánta cantidad de negro se usa para los colores más saturados los más cromáticos ¿vale? el tamaño de la tabla es la cantidad de información que tiene en lo que serían las degradaciones de los canales con lo cual como concepto sería que como más grande tendrá mucha más información pero el archivo en cuestión el archivo del perfil device link será muchísimo más grande tenemos que especificar como hemos comentado antes en la presentación que intento de conversión queremos utilizar porque los perfiles device link no incluyen todas sino sólo una tabla del intento de conversión y la cobertura total de tinta la cobertura total de tinta cabe destacar cabe destacar que si nosotros dejamos a 400% la cobertura total de tinta pero el perfil de destino tiene una cobertura total menor por ejemplo 320 se mantendrá el 320 del perfil de destino en cambio si bajamos la cobertura total a 300 entonces como estamos por debajo de la cobertura total del perfil de destino en este caso nos mantendrá el 300 configurado aquí y también tenemos aquí para configurar la pureza de los canales de los perfiles para preservar dicha pureza tenemos que hacer clic en la preservación y tenemos tres maneras de dos maneras y una y una y una y una opción más de cómo mantener este negro el concepto sería forzar tinta plana al 100% sería conservar el rango dinámico y la fuerza del negro en el perfil device link y usar tinta plana con gestión de color es precisamente un ajuste muy adecuado para el ejemplo que decíamos antes de pasar de un perfil con gamut pequeño a un perfil con gamut grande porque en esta opción nos mantiene nos mantiene la pureza del negro pero reescalando el rango dinámico de este negro para que cumpla el gamut total del perfil de destino la opción conservar texto es bastante intuitiva es precisamente para que cuando el canal de negro se usa para utilizarlo en componentes vectoriales especificados como texto se mantenga el 100% de negro en dichos textos para no contaminar con cian magenta amarillo los dos últimos desplazadores para configurar extender rango de tonos desde tinta plana y extender rango de color desde color puro el primero nos permite mantener también lo que sería la pureza o de alguna manera fijar hasta cuando cuanto cuanto más puro va a ser todo el canal de negro en toda su degradación me explico si configuramos esta opción al 100% el canal en este caso de negro se mantendrá totalmente puro desde el 1% hasta el 100% si lo dejamos al cero el único la única parte de impresión que se va a mantener pura va a ser cuando tengamos un 100% de negro por otro lado el extender rango de color desde color puro nos preserva la pureza de las tonalidades vecinas al color en este caso negro podría ser perfectamente cian o el magenta o incluso colores especiales nos mantiene los colores vecinos al color puro para mantener lo que serían suavidad en degradaciones que puedan haber en la imagen de acuerdo por último perdonen por último comentar esta esta última opción que no no la hemos comentado esta opción espectral es una opción única en el software iOne Profiler que permite que la asociación entre perfiles no sea colorimétrica no sea a través de LAB sino que sea por curvas espectrales esto lo que permite es mantener y preservar la transformación de color digital en el caso de que entren en juego diferentes iluminantes en nuestro proceso de impresión o destinos de nuestras impresiones esto permitirá que en cualquier tipo de iluminante la imagen la imagen se pueda ver correctamente independientemente del iluminante bajo el cual se esté visualizando la imagen bien sin más una vez tenemos todo esto configurado iríamos a crear el perfil le pondríamos un nombre siempre que fuera un nombre que nos diga qué tipo de perfil es que en el nombre tengamos información para reconocerlo y crearíamos y guardaríamos el perfil cosa que no haremos en este preciso momento porque esto conllevaría cierto tiempo de cálculo pues bien esto es todo por mi parte Jessica te cedo la palabra con el tema de preguntas y respuestas sí antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas tengo una pregunta para todos la pregunta va a aparecer en su pantalla es solo para saber si todo el mundo posee o no el software IWENT Profiler entonces ahora sí debería aparecer en su pantalla gracias de antemano por su respuesta ok gracias gracias a todos bueno ahora las preguntas si tenemos un par de preguntas Mark empezamos si se dispone de dongle funcionaría el módulo de device con el IWENT PRO 1 correcto sí 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 el 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 módulo en cuestión se desbloquea con IWENT PRO 2 como hemos comentado o con el dongle externo sabemos bueno todo aquel que conozca un poco IWENT Profiler sabe que cuando se ha hecho la actualización de softwares antiguos a IWENT profiler se han podido actualizar no no sólo como con el instrumento descodificando el software sino con un dongle externo utilizando incluso los antiguos de ProfileMaker por ejemplo si este es el caso sí se puede desbloquear el módulo de device link ok otra pregunta para proofing intentando simular isocotid tengo dos perfiles uno el de papel y el otro el estándar isocotid versión 2 .icc ¿cuál sería de los dos el de origen y cuál el del destino? en este caso si se está haciendo un proofing el perfil de origen debería ser el perfil de la de la impresora de proofing y el perfil a simular sería el isocotid no sé si esto responde a la pregunta la persona que la ha hecho si puede especificar se lo agradecería sí ok dice Guillermo ok Guillermo también tiene otra pregunta que es cuando preservas la pureza del negro también preserva la escala de grises no para preservar la escala de grises se tendría que preservar cian magenta y amarillo de hecho la escala de grises en los balances de grises normalmente no entra en juego el negro precisamente es precisamente los otros tres colores que como sabemos en teoría en cualquier tipo de proceso de impresión siempre hablando en teoría se tendría que poder generar negro con cian magenta y amarillo esto por temas totalmente fisi tinta negra el balance de grises no es nada más que precisamente tener controlado el porcentaje entre sí decían magenta y amarillo para simular el negro y así saber durante la impresión si se puede utilizar negro o cmi según necesidad para generar un tono concreto de 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 ok una persona también agrega y con ices multicanal procedentes de i-1 profiler con un perdón agrega con un icc con icc multicanal procedentes de i-1 profiler la pregunta supongo que será si es posible utilizar el módulo de device link si si es el device link puede utilizar como hemos comentado tanto RGD a RGD CMYK a CMYK RGD a CMYK o multicanales entre sí cualquier tipo de conexión entre dos perfiles de dos dispositivos conectados entre sí no veo ningún problema en utilizar un multicanal otra pregunta es totalmente imposible utilizar este módulo con el i-1 de primera generación no es totalmente imposible perdón al que recorte Jessica no es totalmente imposible siempre y cuando tengamos el don del externo si utilizamos el i-1 de primera generación para como dongle del software no aparecerá el módulo pero podemos tener una configuración de sistema que sea el software dongle externo y i-1 de primera generación y en este caso sí descodificaría el módulo otra pregunta podría explicar mejor cómo funciona el ajuste espectral sí el ajuste bien para contestar a esta pregunta se tiene que explicar primero la pequeña trampa que hemos comentado antes de que como concepto un device link no pasa por el EAD son conexiones directas entre el proceso de impresión de origen el proceso de impresión de salida de hecho esto es como concepto técnicamente y matemáticamente se tiene que pasar por LAB porque es así como está configurado lo que sería el device link LAB LAB como tal el espacio LAB como tal siempre está ligado a un iluminante en concreto supongo que todos ustedes habrán oído hablar del iluminante D50 que es básicamente el estándar más general en impresión bien cuando uno imprime los colores con el LAB o con el espacio LAB de D50 las imágenes impresas se verán perfectamente bajo un iluminante D50 en casos críticos si cambiamos ese iluminante y cambiamos de una luz de día a un fluorescente o de un fluorescente a una luz incandescente de bombilla esta imagen no se verá exactamente igual porque hemos trabajado en todo momento con el espacio de color LAB de el iluminante D50 y no con el LAB del F que el F sería fluorescente o el LAB del incandescente en cambio cuando cuando seleccionamos la opción espectral el perfil de Beisling se crea y las conexiones entre colores entre colores no son a través de LAB que depende del iluminante sino que son a través de curvas espectrales las curvas espectrales no dependen del iluminante entonces cuando el proceso cuando nuestro proceso o nuestro es más nuestro producto vaya a ser expuesto en diferentes iluminantes es recomendable trabajar con esta opción espectral si bien es cierto que el perfil en sí es muchísimo más grande porque la cantidad de datos que utiliza es muchísimo más grande pero nos aseguramos que no nos encontremos sorpresas si estamos viendo un producto impreso en una luz de día y cambie completamente el color si lo vemos bajo un fluorescente o una luz incandescente ok Mark otra pregunta el proceso para obtener el mejor resultado en la impresión digital por Toner sería hacer un perfil de la máquina y luego hacer un device link entre ISO-coated versión 2 y el recién generado perfil de la máquina siendo ISO-coated versión 2 el entorno de trabajo previsto para los ficheros ¿correcto? no sé si acabo de entender la pregunta ¿puedes repetir? sí el proceso para obtener el mejor resultado en la impresión digital por Toner sería hacer un perfil de la máquina y luego hacer un device link entre ISO-coated versión 2 y el recién generado perfil de la máquina siendo ISO-coated versión 2 el entorno de trabajo previsto para los ficheros ¿correcto? sí en principio es un flujo de trabajo correcto la idea no deja de ser que se tiene que tener en cuenta que lo que serían los si utilizáramos perfiles y CC convencionales se tiene que tener muy claro de dónde viene con qué perfil viene la imagen y a qué perfil queremos acabar imprimiendo y con device link es exactamente lo mismo lo que pasa es que no utilizamos dos perfiles convencionales que pueden conllevar ciertos problemas como hemos visto al principio de la presentación sino que sería utilizando el device link lo único que se tiene que hacer es que las imágenes que se vayan a imprimir con dicho perfil device link tienen que venir con el perfil incrustado de origen obviamente si no entramos en incongruencia de color otra pregunta Marc ¿existe alguna aplicación de X-Trite que procese los ficheros con los device link creados? buena pregunta que los procese para poder ver entiendo que entiendo que la pregunta viene como antiguamente softwares en los que podías hacer el antes y el después del perfilado creo que no no puedo jurarlo pero creo que no que no que X-Trite básicamente lo que proporciona es las herramientas para crearlos las herramientas de visualización son programas a terceros si acaso esto se puede consultar y a la persona que lo ha preguntado contestarle fuera de lo que sería el webinar ok si por supuesto tenemos el email entonces no hay problema para responder a Guillermo también si tengo un cliente que tiene un publish con dongle y con una versión anterior a la una punto 5 puede actualizar gratuitamente o tiene costo no es gratuito es gratuito es gratuito ok otra pregunta en lo que respecta al software IWENT Profiler ¿existe algún manual de procedimiento para saber cuáles son las mejores opciones a la hora de generar perfiles dependiendo para el entorno que sea offset digital toner digital tinta etc supongo que la persona que hace la pregunta habla de lo que serían las configuraciones iniciales de lo que sería el perfil de cada uno de los mercados realmente esto es una una tarea pendiente por parte nuestra de hacer la recuperación de lo más habitual en cada mercado de todos modos esta información suele ser fácilmente encontrable dentro de cada uno de los mercados pero sí es una cuenta pendiente una tarea pendiente que tenemos en Equipay de poder aportar un documento con toda esta información por otro lado déjame añadir algo más Jessica que claro siempre sería una guía recomendatoria evidentemente no sería una 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 especificación que 100% funcione si este es mi caso y esto es lo que hago si hago estas configuraciones me funcione perfectamente siempre es básicamente recomendaciones muchas veces esto acaba siendo el propio mercado el propio conocedor de la impresora el que acaba haciendo el ajuste definitivo del perfil dado que conoce la impresora la impresora en cuestión otra pregunta se me hace difícil entender que algo que ya está impreso y se esté observando con D50 se vea perciba visualmente igual que por ejemplo con D65 o F sí a ver todos todos los colores todos los colores se comportan de diferente manera dependiendo de la luz que les incide esto es una es una realidad la cuestión es que cuando alguien está imprimiendo una imagen dentro de dicha imagen hay una cantidad de colores grandiosa y para que la imagen se vea más o menos igual en diferentes iluminantes los colores entre sí tienen que comportarse de alguna manera parecida cuando se les cambia de iluminante puede pasar que por ejemplo una imagen especialmente en colores tipo crema perdón tipo crema tipo colores carne todos estos tipos de colores muy neutros por decirlo de alguna manera pueden ser pueden tener mucha variación de de una luz a la otra sí como para llegar a un mismo color se puede llegar de diferentes maneras como precisamente por eso el device link separa de diferentes maneras el cmi o sea el cian magenta amarillo y negro si tengo que llegar a un marrón puedo llegar con magenta amarillo y negro o con cian magenta y amarillo y estos dos marrones se comportarían de diferente manera porque la composición básica es diferente con lo cual al pasar al cambiar de de iluminante podemos encontrar degradaciones extrañas sombras borrosas debido a que los colores se comportan de diferente manera con el iluminante no sé si esto aclara la pregunta al participante última pregunta Mark ¿hay alguna posibilidad de probar este módulo antes de comprar el dongle? de hecho no no hay la posibilidad porque de hecho el el módulo el módulo viene con el dongle o sea el al final se puede más que probar el módulo el módulo se puede hacer exactamente lo mismo que he hecho yo sin el dongle pero lo que no se puede es crear el perfil definitivo o sea con el botón de crear el perfil cuando no tenemos el dongle sea dongle o sea instrumento el que descodifica no permite el botón de crear el perfil está desactivado con lo cual si se quiere probar la eficacia del perfil creado con el módulo de device link no hay opción de poder de poder hacerlo ok gracias no tenemos más preguntas ya estamos muchas gracias yo tengo un último comentario para nuestros asistentes este webinar se está recordando ahora mismo entonces a partir de mañana en 24 horas usted recibirá un un mail por parte de goto meeting indicando el link para el sitio web de vimeo donde se puede ver otra vez el webinar de hoy eso bueno gracias marc por este muy interesante webinar esperemos que todos que fue interesante para todos y bueno si tienen preguntas o cualquier cosa pueden escribir en el sitio web de xsite.com tenemos una página donde se puede escribir directamente eso bueno gracias marc hasta luego